Tengo un poquito más de ventaja contra este M.O.L.T.R.E.S. Que... Tengo el de agua y el eléctrico. Y bueno, Crowley... A Crowley le hacen menos daño a los de fuego. Hoy no conseguiré eso. Podría llevarme Pokémon. Ahora que lo pienso en el antiguo reclutean ahí en el camino. Pero bueno, es que todos los pisos estaban con... Ya vamos a darle... Y mira, yo por suerte saqué una manzana. Ya, tú... Tú vas a hacer sacrificio... En caso de... Yo no te voy a reivir. Así que si no eres capaz de aguantar... Te quedas allá atrás. ¿Otro más? No sé si revivir. Me gusta la idea de revivir tanto. La verdad es que... Está bueno si igual me so... Ahora me... 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 me sana. Así que ya, vamos Bueno, y algún aporte tienen que hacer esto a la batalla ¡Sumarill! ¡Ese! ¡What! Prácticamente de un ataque Está mal, Pikachu Está mal ¡No! ¡No! Prácticamente el Pikachu se está echando a dos Pueblo ¡Suscríbete al canal! 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 Hace rato que no subo de nivel Es porque aquí apenas me dan la experiencia Arkhamite Vamos, estamos a un piso Me gustaría recoger, porque me quiere usar una revivir, pero... Siempre que un Pokémon va a recibir un ítem, que está buscando, ese ítem está en el piso al menos Así que prefiero usar ese que el que tengo yo Si no malgasto Aquí está, ok Ese le vamos a entregar ¡No! ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Vamos? Hoy no se me ocurrió recargar el... Bebeido. ¿Sí? Muy bueno el juego. ¿El primer asesivo? ¿Qué pasa? ¡Uy! Chao, no. Está ahí, loco. Uy, le hace harto daño ¿Quiénes cayeron? Vieron a purolesear eso Son recursos sacrificables ¡Vamos, lo tocó! Le hizo 14 daños 16 Con ese nivel de aporte Este estuvo más fácil que el Zapdos Bien, tengo a muerto Bando aves Lástima que no me pude quedar con Pitjot Pero pensaba quedármelo si es que sobrevive Y no, tú no Impresionante que ya sobrevivió Tenía menos esperanza en el equipo Mira, un nivel 20 y 19 ¡Oh! Le puse... Ya, ya filó ¿Qué tanto? Están 2 de 3 Las Wiggly Esferas ya no sirven de nada Ese ítem es completamente inútil en este juego De hecho, nunca usé uno Se mueve pixel a pixel esa barra ¿A ti quién te invitó? Me da riesgo Me da riesgo porque cuando Cuando se quieren unir por aquí No te preguntan Se unen nomás Para evolucionar un Pokémon Se necesita... Sí Sí De hecho, creo que lo habíamos visto aquí Me parece que sí Hay una región nueva O sea, un calabozo nuevo Que se habilita Que tú tienes que ir a explorar Con el Pokémon que quieres evolucionar Y tienes que llevar una piedra Una piedra Una especie de piedra evolutiva Si tú lo llevas Te voy a ir a ese calabozo Y llega a un lugar En el que hay como una especie de altar Ahí lo puedes evolucionar Evoluciona de esa manera más Pero yo no quería evolucionar a los míos Me gusta cómo están así Son fuertes Cómo se ve No necesitan evolucionar para ser más fuertes Viste, otro más que se invita solo Esto no me preguntan Se unen o no No necesitan evolucionar para ser más fuertes No necesitan evolucionar para ser más fuertes